Este primero de enero. Mi nombre es Tony Cárdenas, soy de Lima, Perú. Soy el chef ejecutivo de Pío Pío de Brooklyn, de la ciudad de Nueva York. La gastronomía es una vocación. Pero mientras que encuentras esa vocación, mientras que vas trabajando esa vocación, se vuelve pasión. Perú Fusión, el especial. 18.30 horas este, 15.30 horas pacífico. Por Sur Perú.